En este estilo libre, allá vienen los muchachos de Jutiapa que quieren descontar rápido en el marcador en esta segunda mitad. Viene Jutiapa, va a cobrar el tiro... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de David López! ¡Vaya qué forma de cobrar este tiro libre para enviarle al ángulo! ¡Delguardo de Betacuque no pudo hacer nada para evitar el marcador! ¡Dos carcha, uno Jutiapa!